Vale, a ver si esto, mira voy a utilizar el iPad, saludos, buenas tardes, buenos días, depende de donde me estéis viendo Y vamos a empezar con el especial 5000 suscriptores de Windows a Linux Según estaba viendo ahora y hablando con el señor Juanjo y el señor David Navarro Estoy en 4900, estoy en 5000, vaquero, vaquero 5000, 5000, 5000, justo empezar el directo Enhorabuena, enhorabuena Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿cómo estáis caballeros? A ver, ¿a qué te invitas Carles? Pues vamos a... Estoy tomando ya mi cafecito y... A tomarnos una tilita, ¿no? Eso Una tilita bien tranquila Pues buenas tardes Juanjo, David, tenéis los demás compañeros del grupo, podéis entrar quienes queráis Y... ¿cómo estáis señores? Razonablemente bien, o sea, después de haber hecho... es que a mí me pasan cosas muy raras Y es que aprovecho en las vacaciones y hago más streams, ¿vale? Sí Entonces he hecho stream ayer, he hecho antes de ayer, voy a hacer hoy y voy a hacer mañana Entonces, pues la verdad es que contento... Esperaos, porque no estoy... no las tengo todas de que esté en directo, ¿eh? ¿Quieres que te lo compruebe o qué? A ver, a ver, espera, que estoy... sí, sí que estamos en directo Usuarios simultáneos, ¿vale? Sí que estamos, sí, sí, sí Vale, estamos en directo Digo, a ver si después de tanta barbaridad, lo que ver A ver que me lo ponga aquí en el iPad también De Windows o Lens Pues le estaba comentando a David, Juanjo Que si queréis sacar algún tema de actualidad para comentarlo Pues podéis hacerlo perfectamente A ver, yo tenía preparado dos historias, Carlas Sí, dime, dime La primera historia es... bueno, lo primero, quiero saludar a mi chat Que estaba emitiendo el directo y ni siquiera les hemos dicho nada Hola, gente, ¿cómo estáis? Estamos aquí con Carlas de Windows Alinos y con Juanjo de Linuxero Errante Que son dos Youtubers LinuxTubers Que llevábamos hablando de poder hacer algún directillo juntos y tal Sobre todo Carlas y yo, luego se ha unido también Juanjo Lo cual, ok Así que nada, que estoy bastante contento Y que sepáis que hoy, aunque el streaming teóricamente iba a empezar a las 7 Vamos a estar desde las 6 y media que estáis viendo ahora Entonces vamos a sacar algunos temitas que íbamos a sacar antes en el directo Pero me ha dicho Carlas, ¿te vienes al Giz? Y he dicho, ¡pa'lante! Así que, pues eso, que sepáis que simplemente que hoy va a ser un día especial Porque Carlas acaba de llegar a los 5.000 subs en YouTube Y lo estábamos celebrando ¡Mierda, la cerveza! Así que, un poco complicado ya ahora Con todo montado Pero bueno, que quiero que sepáis cosas Entonces, la idea inicialmente Bueno, como veis, él tiene un Gizzi que estaría por ahí abierto Donde podéis entrar si queréis Y, pues eso, estábamos hablando de posibles temas para hablar Entonces, para mí, los dos temas buenos de esta semana han sido dos, ¿vale? Uno es la movida del juez Pedraz con el tema de Telegram Que yo creo que esto da para comentar Y la recogida de cable posterior Entonces, vamos a poner un poquito Para que la audiencia sepa de por dónde van las telas Sobre todo a aquellos que no son de España Entonces, os hago un mini resumen Sí, dale, dale Sí, comentar que posiblemente se incorpore a este directo más gente He invitado a unas 20 personas Y posiblemente, de momento somos tres No sé si habrán luego más, pero bueno Y ya está todo lo que quería decir Vale, entonces, para aquellos que sean de LATAM Que tenéis muchos seguidores vosotros que sois de LATAM Y yo también Vamos a comentarles un poquito lo que es la movida, ¿vale? Entonces, resulta que hay una asociación Que se llama Agave, si no recuerdo mal Que es la asociación responsable de los derechos audiovisuales Sobre todo de aquello que tengan que ver Pues eso, con series de televisión Y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, claro, todas las grandes televisiones Aquí en España Productoras de televisión y demás Están dentro de esa asociación ¿Qué es esta asociación? Pues es una asociación que permite realizar Lo que sería la protección de los derechos de propiedad intelectual De sus socios que se encargan de ese tipo de historias Entonces, ¿quiénes son los que están? Pues principalmente Las grandes Popes mediáticos, ¿no? Que tenemos aquí en España Dentro de los más media Que sería principalmente A3 Media Que es la propietaria de Antena 3 y La Sexta Sería Mediaset Que sería la propietaria Tanto de Telecinco como de Cuatro Y Movistar Plus Que es propiedad de Telefónica Que tiene también un montón de canales diferentes Que tiene en su televisión por cable Vamos a decir Por resumir mucho, ¿vale? Y ahí veo la gran contradicción Que de tablet Entonces, eso sería uno de los detalles Entonces, claro Plantearon una denuncia Ante el juez ¿Vale? Porque decían Que se estaban violando Los derechos de propiedad intelectual De sus programas de televisión Sus series y sus historias De Telegram Entonces, presentaron esta denuncia En base a la asociación, ¿no? Y se plantó delante del juez Y el juez, ni corto ni perezoso Dijo Vale, ¿dónde se supone Que se están compartiendo estos contenidos? Y le dijeron En Telegram Y dijo Telegram, ¿qué es eso? Pues al parecer es una aplicación Que utiliza la gente Para poder compartir Estos tipos de contenidos Y dijo Vale, ¿y qué pedís? Y dijeron Bueno, pedimos una serie De metidas cautelares Que son medidas que se hacen Antes de que el juicio termine, ¿no? Es decir, antes de que se dictamine La resolución final O el auto final Por parte del juicio Y dijo el señor juez Pedraz Pues a tomar por culo Telegram Se cancela Telegram Es decir Doy Doy tres horas Dijo en el auto De este señor Doy tres horas A las empresas De telecomunicaciones Que por cierto Son diez en España No hay más Al parecer De que se corte El acceso A esta aplicación Por parte de Todos los españoles Y no españoles Residentes en España Que Para que no se tenga acceso Dentro de la aplicación Bueno Básicamente se montó la mundial ¿Por qué? Pues porque hay un montón De aplicaciones diferentes Que están haciéndose uso Por parte de Telegram Recordamos que Aparte de un sistema De mensajería ¿No? Donde te permite poder hacer Un peer-to-peer ¿No? Es decir Mandar un mensaje con otra persona Sería rollo Whatsapp ¿No? También se pueden crear Canales de difusión Se pueden crear grupos de discusión Grupos de debate Se pueden crear A través de bots ¿No? Se pueden crear aplicaciones Que funcionan vía Telegram Y tal ¿No? Entonces Prácticamente Todos los medios de comunicación No oficiales O no más media Pusieron en pie de guerra Juan Ramón Rayo Haciendo un vídeo Diciendo que era una barbaridad Todos los youtubers de derechas Diciendo que era una barbaridad Todos los youtubers de izquierdas Diciendo ¿Y ahora cómo nos comunicamos? Yo por ejemplo También hice un vídeo También al respecto Para decir Oye Que la mayor parte De mis sistemas de monitorización Los tengo montados Con un bot de Telegram Ahora que se supone Que en menos de tres horas Tengo que montar Un sistema nuevo De monitorización Porque el señor juez No sabe ni lo que es Telegram Total Que resulta que A todo esto Todo esto fue Un viernes por la tarde O sea El señor Juez Pedral No tuvo otro momento Que en un fin de semana O sea En el fin de semana Anterior a Semana Santa Montar este tinglao Total Que había Total desinformación Porque el juez dijo Que iba a ir a tres horas Si no eran tres horas Pasaron tres horas Y no pasó nada Se montó todo este Guiriga El fin de semana Y tal Total que Parece ser Que el juez Pedral En un arrebato De Darse una hostia De realidad Pidió A la comisaría A la comisaría De información De la policía nacional Diciéndole Que le hiciera Un informe Diciendo Que Que podría llegar Para causar Que se cerrara Telegram En España Para ver Pues eso Quién podría haberse Afectado Claro ¿Por qué? Porque saltó La mundial ¿No? ¿Y qué pasó El lunes por la mañana? Pues que Pidió el informe La policía le dijo Es una puta barbaridad No lo hagas Y llegó el juez Y dijo Bueno Igual me he pasado Con las medidas cautelares Y lo que antes era Necesario Pertinente Proporcional Y todo lo demás Ya no era Ni necesario Ni pertinente Ni proporcional Y total Que hizo una recogida De cable Épica Que todavía estoy viendo Yo al señor Recogiendo cable A día de hoy Y ya Se supone Que no se van a aplicar Esas medidas cautelares Pero recuerdo Que esto es La movida Circunstancial Que el juicio Va a seguir O sea Que podría haber Medidas Contra Telegram A futuro Es decir Que hemos ganado La batalla Pero no hemos ganado La guerra Entonces Visto ya Más o menos Como está toda la movida Quería preguntaros Primero ¿Cómo os enterasteis Vosotros de la movida Y qué pensasteis Al respecto? Juan José Queras Primero Y luego comento yo A ver No voy a explicar nada Porque lo has explicado tú Genial La verdad es que Desde el principio Hasta el final Me enteré Por una conocida red social Como puede ser X Podría haber sido Telegram también También Pues no Me enteré Por eso Por Twitter Y nada Y lo primero que pensé Es la libertad Que se tiene En este país Que es escandalosamente Escandalosa Eso es lo primero Que pensé Por lo demás Y sin entrar en política Que eso no tiene nada que ver Lo vi una barbaridad Lo vi un abuso No puedes O sea Lo he dicho muchas veces No puedes poner puertas al campo Y yo creo que no se va a poder cerrar Telegram Ni ahora Ni luego De verdad Y meto la mano en el fuego No lo sé Pero se puede armar una muy gorda Bastante gorda Yo pienso que Tenemos unos jueces Y unos políticos Bien sea de una parte u otra Que tienen Son unos lumbreras En lo que es En el apartado tecnológico El señor juez Pedraz Antes de Hacer la barbaridad que hizo No podría haberse informado Hacer ese informe Inmediatamente Y que le hubiesen dicho Oye Es una barbaridad Como acaba de decir David Pero es que es una locura Y yo es que Me informé por una notificación De 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 un periódico Y yo digo ¿Qué? Pero esto Y es eso Por un yogur Caducado Que tienes En la nevera ¿Qué vas a hacer? Directamente Cerrar toda la nevera Y tirarla a la basura Lo que no entiendo Es que este señor Ojo Ojo El que montó El que montó Telegram El señor ruso este Que es un chico ruso Se fue Se fue de Rusia Precisamente por eso Bueno, no por lo mismo Claro, pero Por algo A ver, no es lo mismo Tener a Putin A Sánchez Vamos a diferenciar Eso Eso primero Ante todo Pero que es eso Ahora que aquí Un juez Le esté pidiendo Se veía venir Se veía venir Lo que iba a pasar Yo lo estaba comentando Con toda la gente Y digo ¿Qué está pasando? Pero este hombre Sabe lo que está haciendo Y directamente ¿Cómo vas a cerrar? Y encima es eso Y gente Te enciendo vídeos Ponte un ADNS Ponte un proxy Ponte un no sé cuántos Ponte un no sé menos Sí, sí, sí Pero bueno Es que está Whatsapp Es que está Twitter Es que Yo es que no lo entiendo No entiendo Parece ser que solo sea Telegram La que hace Y es eso Y es que te vas a Whatsapp Y también hay grupos Que son barbaridades Es que es lo que decimos también Te vas a TikTok Y te vas a lo que es Instagram Si ahí se hacen burradas En estas dos o tres redes sociales ¿Qué se hace ya? Debería de estar cerrado Y enterrado Pero hace años Esas dos redes sociales ¿No creéis vosotros? Es una pregunta al aire ¿No creéis vosotros que Vale, que no es una red privativa Como puede ser Signal Ni nada de esto Pero de las más conocidas La más privada Que pueda haber ¿Por eso han tirado por ese lado? No, yo lo que creo es que Es que justo me estaba abriendo El auto De quitar las medidas cautelares No, no, no A ver ¿Que Telegram tiene mucha basura dentro? Yo creo que no tenemos Ninguna duda al respecto Ninguno de los que estamos aquí Muchísimas Hay grupos de pederastas Hay grupos de Si consideras jamás Una organización terrorista Jamás tiene cuentas Dentro de Telegram Otra cosa es que se le vayan Cerrando con el tiempo Que eso también es cierto ¿Vale? Es decir En Telegram Hay muchísima mierda ¿Vale? Pero yo creo que El punto clave No sé si estáis de acuerdo conmigo Es la proporcionalidad Es decir Es decir Tú Porque haya un determinado porcentaje Da igual que sea pequeño O grande O lo que sea ¿No? Sea un 5, 10, 15% De lo que hay en Telegram ¿No? Que sea basura ¿No? Es decir Que sea contenido Que podría denominarse delictivo Y tal De lo mismo se podría hablar De internet Por ejemplo Es decir En internet también hay cosas En la web Que son Verdaderas barbaridades ¿No? Y es la misma tecnología La que utiliza todo esto Pero bueno Vamos a obviar eso ¿Vale? El problema de todo esto Es que es El nivel de afectación Que se tendría Que yo creo que es Es lo que el juez No estaba del todo O no tenía del todo claro ¿No? Es decir El nivel de afectación Que tiene A otras personas diferentes ¿Por qué hay? Vamos a empezar O sea Voy a pensar que soy un neoliberal ¿Vale? Hay un montón de grupos De Telegram Que se utilizan como Centrales de compra Es decir Gente que por ejemplo Coloca sus enlaces a Amazon Por ejemplo ¿No? Y que de ahí se saca un Un dinerillo Pues promocionando Determinados productos O analizando Determinados productos O recomendando Determinados productos Que están en oferta Por ejemplo Hay un youtuber ¿Vale? Que se dedica a hacer Cosas de ese estilo Y el otro día Le estaba viendo ¿No? De que el 70% De sus ingresos Son debidos A los enlaces de referidos Que él tiene dentro De su canal de Telegram Por ejemplo ¿No? Entonces Joder Cuando ya ves Que el 70% De tus ingresos Pueden ser afectados Por ese tipo de historias Pues es algo Bastante tocho ¿No? Entonces Ya yendo desde esa perspectiva Ahora voy a irme Para el otro lado diferente ¿No? Yo por ejemplo He militado Desde hace mucho tiempo En una organización política Morada Que no sabemos Cómo se llama ahora mismo ¿Vale? Todos los canales De comunicación Que tiene esa organización Política Están basados en Telegram Desde el minuto cero Es decir Desde que se inició Esa organización política Hasta el día de hoy Estaría Si se corta La comunicación Se estarían cortando Los derechos De acción política De todo Un grupo parlamentario Entero Que existe En el parlamento Y de un partido Político Entero Entonces Eso O sea A nivel de derecho Está como Un pasito más allá Igual hay personas Que no pueden vender Cosas por internet ¿No? Y luego Ya estaría El detalle principal De que Es una aplicación Que se utiliza Por parte de Un cuarto Perdón Una quinta parte De la población Es decir Estaba puesto Como unos 8,5 millones De personas Y tal Y la población De España Está aproximadamente Unos 48 48 millones y medio De personas Entonces Estamos hablando De que se afectaría A un 20% De la población Entonces Eso significa Que un 20% De la población Está apoyando La compartición De contenidos Ilegales Por parte de internet La respuesta Sería Evidentemente No Entonces Tú no puedes Hacer Que eso sea así Y luego Voy a irme Un pasito Más allá De rojo Dices Yo voy a entrar A saco Uno de los detalles Más importantes Y que ha sido Lucha por parte De la comunidad Internauta Ojo Al palabra Que acabo de decir Es el tema De que Esta comunidad Internauta Que nosotros tenemos Lleva mucho tiempo Luchando Por el derecho A la copia privada No sé si recordáis Las antiguas Las conferencias De David Bravo Por ejemplo Javier de la Cueva Que son dos activistas Muy importantes Por parte De los derechos De la cultura libre Es decir Nosotros que estamos Muy pro software libre Estamos muy relacionados Con el tema De cultura libre Entonces Yo a mí Que una empresa Como A3media O como Mediaset Pierdan dinero Porque la gente No quiere pagar Los precios abusivos Que colocan En sus plataformas De streaming De pago Para acceder A sus contenidos ¿Vale? Yo a mí me parece bien Que la gente Que la gente Tenga acceso A sus contenidos Por acceso Literal a la cultura ¿Vale? Entonces De hecho Con la ley actual En la mano ¿Vale? O tú O sea O tú te beneficias De manera O sea Tienes ánimo De lucro A la hora De compartir Esos contenidos O tú como consumidor De ese contenido Si no ha habido Un intercambio De dinero Es decir Que tú ganes Dinero con ello Tú no eres culpable De nada No sé si me explico Sí, sí Entonces Bajo esa perspectiva Tú dices Hostia Hay muchas personas Que están accediendo A series de Antena 3 Que están privadas Muy bien Correcto ¿Esas personas Son culpables De algún delito? No Ningún tipo de delito Ahora tú imagínate Que yo me dedico A colgar Contenido en Telegram De series Que están en Antena 3 Que estaban protegidas Por propiedad intelectual Si yo lo hiciera Sin ánimo de lucro Es decir Si yo no le pidiera Dinero a la gente Que me pagara Por acceder a ese grupo Y acceder a esos contenidos Que yo tengo colgados ahí A mí no me podrían Enchironar de ninguna manera Porque eso no es delito No sé si me explico No solo eso No solamente No es delito Sino que en este Santo país En esta querida Españita que tenemos Hay una cosa llamada Canon digital Donde cada router Cada disco duro Es decir Cada cosa que tú compras Que pueda ser utilizada Para intercambio De contenido Con propiedad intelectual Tú estás pagando Un canon Es decir Tú estás pagando Un canon Que te da derecho A guardar Lo que te dé la gana Con propiedad intelectual ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir Que yo legalmente No solamente No estoy cometiendo Un delito Sino que aparte Estoy compensando A las asociaciones Propietarias de derechos De propiedad intelectual Debido al pago De ese canon Por ese posible pirateo Que yo haya hecho De sus contenidos digitales O sea Que encima En el caso En el que estábamos Hablando ahora mismo No solamente No sería delito Sino que encima Les estamos compensando A todos los españoles Por acceso a eso Entonces Se paralice Una aplicación entera Como es Telegram Con todo el tema De implicaciones diferentes Y ya El último detalle Y ya os doy paso ¿Vale? Para que deis vuestra opinión Es el tema De que yo por ejemplo Yo todos mis sistemas De monitorización Están basados en Telegram Es decir Yo si hay algún servicio Que se me cae en internet Mío De un cliente mío Debido al bot Que yo tengo montado Con Uptime Kuma Me manda una notificación Por Telegram Para que yo pueda Llegar a intervenir O sea Era un despropósito Entonces No sé si vosotros Os veis afectados Por alguna tal O qué opináis vosotros Al respecto ¿Juanjo? Está muteado No A mí no me A mí personalmente No me repercute en nada A mí Telegram no No Vamos No he trabajado A través de Telegram Lo que es el El grupo que tenía Realmente lo quité Únicamente lo tengo Para familia Y poco más Y no A mí A mí Personalmente no A mí lo que me chirría Mucho es Pues todo esto Que ha pasado Que aunque a mí No me afecte Porque podía decir A mí no me afecta Me da igual Que cierren Telegram Que no Pero bueno Es que en esas No tampoco podemos estar Pero bueno Lo que he comentado Lo que he comentado antes Aparte lo has explicado Tú muy bien David Dios que lo veo Una barbaridad Lo veo Una barbaridad Que por unos pocos Pues paguemos Pues eso Y no sé Los millones de personas Que utilizan Telegram Aquí en España Ocho millones Ocho millones y medio Sí Imagínate Es como estaba calculado Más o menos Yo creo que El otro día Estuve viendo A un chico La verdad es que no me acuerdo El youtuber Como era Como se llamaba No era linuxero Y puso el símil De una autopista Y por ejemplo Tú eso Grabas Como antes En los vídeos Grabas series de televisión Y tal En cintas de DVD Te las pones En el maletero del coche Y coges la autopista Y hay Un chivatazo De que hay alguien Que lleva en el maletero De un coche Cintas Que has grabado tú Como grabamos antes En los vídeos En la televisión ¿Qué pasa? Que al final Decide O juez de tu Turno Le dice A la compañía A la compañía De la autopista De que tiene que registrar Todos los coches De todos los maleteros Porque hay Gente que tiene Películas Que han grabado Ilegalmente Ahí veo El símil O sea Directamente Podemos estar O inclusive Que puedan cerrar La autopista ¿Sabes? No, no Es que la media Que no tengo gusto Era esa Era cerrar la autopista Exacto Exacto Porque claro Tú pides Que abran los maleteros La empresa dice Que no Es que ella No tiene derecho A abrir los maleteros De los coches Pues cierro la autopista ¿Qué pasa? Que lo pagamos Los miles y miles De personas Que cogemos Esa autopista Y los dos o tres Y los dos o tres Pardillos Que van con las cintas De vídeo Pues así Yo creo que es Que es una cosa Que Y tú lo dices No hemos ganado La guerra Pero yo es que Lo veo complicado Que se cierre Una red social Así Lo veo muy No lo veo en España Que se pueda cerrar Una red social Así De esa forma Sería un conflicto Muy muy fuerte A nivel internacional Y ahora otra cosa Que quería comentaros yo Es que encima Curiosamente Está metida en el ajo De una de los denunciantes Es Movistar Telefónica Movistar Compañía que está Pues ofreciendo Lo que es el servicio De Telegram Al mismo tiempo Para sus clientes Es que me parece Tan Ridículo Pero sabes Lo que pasa Carlos Telefónica Y el resto De proveedores De internet Es decir Los SP Internet Service Provider Los proveedores De internet Que tú utilizas Para poder conectar internet Están en una lucha Con todos los servicios De streaming Rollo Netflix No sé qué Para ver quién paga La fiesta Es decir De quién Se supone que Debería de Pagar por el ancho De demanda Que utilizan los usuarios Para poder acceder A los servicios De ese tipo De plataformas Entonces ya hubo Algún intento Por parte De las De los ISPs Aquí en España Los proveedores De acceso a internet De cerrar el grifo De decir No, no, no Es que nosotros Podemos decidir Quién accede Y quién ve O qué cosas Sí y qué cosas no Es decir Qué servicios son Promocionados o no O a qué parte de internet Puedes acceder o no Dependiendo de lo que quiera La compañía de telecomunicaciones Que sea Y de hecho Os recuerdo que Ha pasado algo curioso Y es que en el caso Por ejemplo De En el caso por ejemplo De Corea del Sur No sé si sois conscientes Del asunto Pero claro Yo como soy Twitchero Pues sí Si me he enterado De esa movida Porque principalmente Ha afectado a Twitch Es que Twitch Ha tenido que cerrar En Corea del Sur Porque los Los costes De emisión En Corea del Sur Al tener que pagar Ese coste A las empresas De telecomunicaciones De Corea del Sur Era tan alto Que no le compensaba Estar ni en el país Entonces Esto claro Rompe con todo Aquello que tenga que ver Con la neutralidad Dentro de la red Que es otra de las peleas Que llevamos Desde hace muchísimo tiempo De que nadie Debería decirte A qué parte de internet Podrías acceder o no Tú simplemente Estás pagando Una conexión a internet Y en esa conexión a internet Tiene que estar permitido Todo lo que tú puedas hacer A partir de ese punto Es decir Que nadie debería De poder decirte Debes de acceder A esto sí A esto no Que esto ya Con la ley sin deber Ya se lo cargaron ¿Vale? Porque ya podían tumbar Páginas web A través de un procedimiento Administrativo En vez de un De un procedimiento Judicial Para decir Oye, estas web De enlaces Tal Pues sí o no Que luego nunca Han sido capaces De poder condenarles Por eso ¿Sabes? Porque eran diferentes Es decir Yo no tengo acceso Al contenido Pero sí tengo Ánimo de lucro Pero tienen que cumplirse Los dos supuestos Para que eso sea así Entonces Claro Estamos hablando De muchas cosas diferentes Y que podrían llegar A afectarte En el caso De tú, Carlas Tú Porque tú sí Te mueves Vía Telegram ¿No? O sea ¿Cómo sentiste tú La movida De cómo te podría Llegar a afectar Y cómo fue O sea Incluso ¿Qué pasos Fuiste dando Al respecto? Pues muy sencillo A mí me afectaría A nivel de mi grupo De Telegram Que al fin y al cabo Tampoco es algo Imprescindible Porque tampoco es que me vuelva Y la decisión Fue muy radical Directamente Irme al software libre Irme a Signal Irme a Signal Y dice Ahora es el momento Vamos a darle Caña al Signal Le hice la invitación A mis conocidos A Juanjo A otras personas más Pero bueno Hemos dejado otra vez Ahí arrinconado Signal Cosa que creo que A lo mejor No deberíamos De hacer Tan alegremente ¿Qué opináis de Signal? Dale Juanjo A mí me parece maravilloso De verdad te lo digo Y lo tengo Pues eso Lo tengo para Cuatro personas Porque no hay nadie Que lo utilice Y con ganas De quitarme Whatsapp Es que no hay forma Es que no hay forma Es imposible Quitarse Whatsapp Aun comentándolo Diciéndolo a los grupos Es que la gente Le da exactamente igual Todo De verdad Y Signal Pues bueno Yo cuando Ahora Aparte ahora Se ha puesto más fácil Para encontrar a la gente Ahora te puedes poner un alias Antes era complicadísimo Por el móvil No te aparecía Por ningún lado Y ahora es muy sencillo Te creas un alias Signal Te pone un punto Y un número Y directamente Puedes encontrar A cualquier persona Así que Yo abogo Porque Porque nos pongamos Signal Quien es más mejor Pero bueno Esto va saco roto Es una tontería Porque ahora hablamos Que en España 8 millones O 8 millones y medio De usuarios Tiene Telegram ¿Cuántos tiene Whatsapp? Bastantes más Bastantes más Según estuve viendo En las noticias Entre un 80 y un 90% De la población Tiene Whatsapp Claro O sea Que esa es una De las más gordas Es decir ¿Qué creéis? Que en Whatsapp No existe lo mismo Que hay en Telegram Por supuesto Es que por eso Te lo decía David Es que hay redes sociales Que es lo mismo Es que es igual Pero parece no sé Y el señor juez Y las señoras empresas De telecomunicaciones ¿Cómo es que van directamente Solo a Telegram Y no van a Whatsapp? Porque en Whatsapp ¿Dónde está todo el meollo? ¿O es que le tienen miedito Al señor Marquitos? Yo no creo Que le tengan miedo Al señor Marquitos Sino que le tienen miedo Al señor Biden Es decir Geopolíticamente hablando Voy a ponerme serio ya Geopolíticamente hablando Nosotros somos dependientes De la Unión Europea Y la Unión Europea Es dependiente de Estados Unidos ¿Vale? O sea Esto es una realidad A día de hoy Es decir En vez de comprarle El petróleo a Rusia Se lo estamos comprando A Estados Unidos En vez de comprarle El gas a Rusia Se lo estamos comprando A Estados Unidos Ahí lo tenemos clarísimo Entonces ¿A quién le ha venido bien La guerra de Ucrania Y en la movida del Nord Stream Y todo esto? A Estados Unidos ¿Vale? Vale Eso De lo que tenemos reciente Ahora voy a hablar De lo que no tenemos reciente ¿Vale? Que son De las presiones Que se O sea ¿Os acordáis de Wikileaks? Sí De las movidas que salieron De los cables ¿No? De las embajadas Tal no sé qué Que salió en su momento ¿Vale? Claro Salieron cables en su momento ¿Vale? De las presiones que hizo La embajada estadounidense Al gobierno de José María Aznar Para Presionar Para que hubiera una ley Mucho más restrictiva Del control de la propiedad intelectual Porque eso afectaba A Las mayors ¿No? Es decir A las grandes productoras audiovisuales De Estados Unidos Disney Warner Sony ¿No? Es decir Todas estas tochas ¿No? Que tienen la gestión De derechos allí ¿Y tal? ¿Para qué? Para sacar Primero la ley Ver Luego se confirmó Con la ley Sinde ¿Vale? Es decir Cuando llegó Zapatero Y se aprobó La ley Sinde Ver Es decir Lo que se vino A decir Con todo esto ¿Vale? Es que Se Oficializó Que Estados Unidos Presionó Al gobierno De España Para poder cambiar La ley De propiedad intelectual ¿Qué quiero decir Con todo esto? Que evidentemente Todas O sea De aquellos barros Estos lodos Es decir Ahora precisamente Un gobierno Como es el gobierno De España A través del Ministro de Cultura Puede decidir Qué webs se cierran Y qué webs no Sin que haya un juez Que tome la decisión De si realmente Eso es legal o no ¿Vale? Sino que es una comisión De cultura Que lo hace Debido a la ley Sindeberg Y yo lo que creo Es que Esto es La La antesala A que Estas presiones Que está recibiendo El gobierno Por parte De las Más media Aquí españoles Es para que se haga Exactamente lo mismo ¿Vale? Con los contenidos Digitales Presionado por Las productoras Audiovisuales De aquí En España Entonces yo creo Que nos debemos De preparar Para eso Y entonces Debido a como Nos tenemos que Preparar para eso Y a una posible Caída de Telegram Lo que tenemos Que ver son Lo que decía Juanjo antes Que serían Las alternativas ¿No? Es decir ¿Qué alternativas Tenemos a Telegram? Que seamos capaces De hacer lo mismo Que hacemos nosotros Ahora en Telegram Pero que Se puede hacer De una manera diferente Esta sería la pregunta ¿Y qué tendría que hacer La comunidad del software libre? Para hacer que Si por ejemplo ¿Alguno de vosotros Sabe si se puede hacer Bots en Signal? No lo sé Posiblemente Me imagino Pues lo voy a ver Pero no lo sé Tampoco lo sé Porque como tengo Cuatro personas Yo es que tengo Cuatro o cinco Es que esa es la pena Es el problema que hay La pena y en parte Lo bueno Porque yo es que Ya estaba viendo A Telegram un poco Incluso Selva Sí, no, no Lo es, lo es Y dices Y ya empezaba Y venga a invitarme A grupos Y no sé cuántos Y por no quedar mal Pues no tienes que Yo odio los grupos Los odio Tengo que decir Que los odio Pues parece que no No lo sé Por aquí por ajustes Y eso Parece que no Tampoco lo tengo muy claro Pero parece que no ¿No lo has utilizado Nunca David? ¿Signal? Signal Sí lo había utilizado Desde hace tiempo Pero es lo que os decía Es decir A ver El problema principal Que tenemos es que A ver Signal hace Gran parte de las cosas Que seríamos capaces De poder hacer con Telegram A ver El tema del almacenamiento Yo creo que es algo Que Signal No tiene ni de coña La capacidad de almacenamiento Que tiene Telegram Enviar ficheros Y cosas de ese estilo Que eso sería Uno de los puntos Más importantes Más importantes Para tener en cuenta Y luego por el otro lado Es la capacidad de bots Entonces yo juraría Que no es capaz De poder hacerlo Entonces Necesitaríamos algo Que sí pudiera hacer eso Claro Pero yo creo Yo creo David Que si Se promoviera más El uso de Por ejemplo De Telegram Yo creo que La misma comunidad Ya Mejoraría el software O sea Yo creo que el problema De Telegram Es que como no lo utiliza A nadie le interesa El mejorar el software Creo que te refieres A Signal Digo perdón A Signal Perdón Que eso es lo que sucede Al fin y al cabo Con Geneo Linux Y el software libre Que sí Que cada vez Vamos a mejor Pero muy lentamente Es lo que hemos hablado Juanjo en muchas ocasiones Incluso David También hemos comentado Y estaría bien Que también nos hablásemos Sobre este tema ¿Cómo veis la evolución Del software libre Y Geneo Linux? Una pregunta un poco genérica A ver Yo para mi gusto Vamos muy bien Es decir Yo estoy muy contento Porque hemos ganado En un montón de ámbitos Diferentes ¿Vale? Es decir Toda la gama de servidores O sea Todos los centros de datos Y tal No sé qué Principalmente Todos son Linux O sea Esa batalla La tenemos ganadísima Desde hace muchísimos años Y tal La mayor parte De los móviles Que se venden A nivel mundial Tienes un Linux dentro Incluso la propia Google Que quería hacer Fucsia Que sería como El sistema operativo Que podría ser El posible sustituto De Linux Para los móviles Android Y tal No sé si está descartado Ya han dicho Que no van a seguir Tirando bajo esa vía Para poder Tener como sustituto Todos los móviles Que llevamos perdiendo Que llevamos perdiendo Por coleada Durante mucho tiempo Igual nos salva Valve Que eso sería otra Es decir Porque sabéis Que acabamos De alcanzar El 4% De uso De consulta De internet A través de De dispositivos Linux y tal En la parte De escritorio Y estamos hablando De que es un porcentaje Súper grande Teniendo en cuenta La población Conectada a internet Que tenemos A nivel mundial Entonces ¿Qué deberíamos de hacer? Yo creo que esa sería La pregunta Hombre Pues lo que estamos haciendo Ahora mismo Creo que está bien ¿Vale? Tener estos canales De comunicación Y tal ¿No? Como lo que hacéis vosotros ¿No? Que es comunicación Más generalista Lo mío es más específico ¿No? Creo que eso está guay Pero Yo diría Que nos falta Que es algo De lo que me quejo siempre Que es el apoyo Institucional ¿Vale? Es decir Es decir Por parte de las empresas Ellas van a hacer Lo que les convenga A nivel económico Es decir A nivel ¿Cómo decir? ¿No? Cualquier tipo de influencia Que podamos tener A nivel Mediático Empresarial O de toma de decisiones Dentro del ámbito privado Las vamos a poder seguir haciendo De hecho Es lo que llevamos haciendo Desde principios de los 90 ¿No? Es decir Por eso muchas empresas Utilizan Linux Dentro de los servidores Pues porque Los que nos hemos ido Mentiendo en las empresas Hemos estado ahí Como decía Contaminando ¿No? A la gente De este movimiento Del software libre ¿No? Y luego por el otro lado Sería a nivel institucional Entonces aquí ha habido Una serie de experiencias Muy interesantes Que sería todo el tema De distribuciones regionales Y tal Que bueno Yo creo que luego ya Se terminó yendo de madre Pero yo creo que habría Que tener Un gobierno Con principios ¿No? Que apostara por esto De manera firme ¿Vale? Es decir Que pusiera pasta Encima de la mesa Y decir A ver gente Vamos a hacer Que las comunidades Autónomas No tengan por qué Utilizar software Privativo Dentro de tal Entonces Yo Una de las Iniciativas Que más me gustó Fue por parte De la Consejería De Educación De la Comunidad De Madrid Del proyecto Del proyecto que tenían En su momento Que era Max ¿Vale? Que era la distribución Que tenía la Comunidad De Madrid No tanto por la distribución En sí Sino por la vara De medir que ponían Es Yo como Consejería De Educación Quiero Que Tus productos De hardware Que yo tenga que comprar ¿Vale? Tengan que ser Obligatoriamente Compatibles Con mi distribución De Linux Entonces Obligabas a las empresas ¿Veis no? Por donde quiero ir ¿No? Obligabas a las empresas A que esa impresora Esa tarjeta de sonido Ese monitor Esa CPU Esa placa ¿Vale? Esa Pues yo que sé Eso todo lo que sea Tuviese que ser Lo más libre posible Y Dentro de los criterios De contratación De la Administración Pública Eso estuviera presente Entonces ¿Qué conseguías? Que ibas empujando A que si tú tenías Proveedores De la Administración Pública Que quisieran comprar Ese hardware Obligarles a que tengan Drivers para Linux Punto número uno Y lo segundo Es que esos drivers Sean públicos Es decir Hacer lo que dice Stallman Que es obligar Progresivamente A las empresas Y administraciones públicas A que cada vez Sean más libres ¿No? Entonces Yo creo que eso es una iniciativa Que se podría tomar A nivel nacional Es decir Por obligación Todo hardware O el que se compre En España Tiene que ser Compatible con Linux Eso sería Ahora que Voy a tomar por el culo Mira Voy a hacer una puntualización Y os voy a comentar algo Que os va a resultar Un poquitín llamativo Ahora cuando estamos empezando David y yo Pues tenía un problema Con el sonido Que decía que no me escuchaba Correctamente He reiniciado Estaba Iniciando desde Manjaro Y ahora mismo Estoy emitiendo A través de Jurex En la última actualización Que maravilla Pensaba que estaba muerta Y nada Esto Kernel 6.5 Drivers NVIDIA 535 Que están muy optimizados Y esto va de maravilla Pero el Jurex Está todavía en activo Si Que hace 3 meses Subió una actualización Y esta semana Sacaré vídeo Me alegro Me alegro Me alegro un montón Pues Sigue funcionando Pensaba que estaba ya De capa caída Y aquí estáis viendo Que estamos haciendo el directo A través de ella No, no Si estás Genial Genial La verdad es que sí Pues lo que comentaba Lo que comentaba David Ahora yéndonos a la realidad A la realidad Plausible Más dura Eso lo veo Eso lo veo muy complicado Es lo ideal Es lo ideal Porque si El gobierno O las autonomías En este caso aquí en España No hacen algo O sea Va a ser imposible Que lleguemos Y sobrepasemos Un 5% Un 6% Y te estoy diciendo Una barbaridad Eso sería lo normal Si no es por ahí Nos tenemos que ir directamente A lo que te has comentado También David De Valve O bueno Por ejemplo Yo hice un vídeo Hace poco también Hablando sobre lo de Lasting Deck Es que hemos subido Un 1% En un año Prácticamente Y el otro 3% Yo no sé los años Que llevamos Con el 2% El 3% Es que hemos subido Un 1% Yo creo que eso Está prácticamente Basado Todo en Todo en En los juegos En los videojuegos Plataformas de juegos Etcétera Lo ideal Para dar Realmente el salto Pero yo creo Que eso a las empresas No les interesa En absoluto Es lo que ha dicho David Que obliguen Directamente A Las empresas Privadas Privativas A Hacer drivers De software libre En todos los productos Que ellos generen Pero eso yo creo Que no va a ser Interesante para ellas Y tampoco Vamos Se les tiraría Encima a Microsoft Se les tirarían Encima Es que lo veo Lo veo muy complicado Sí, sí Pero O sea Tú lo ves como muy utópico Pero es que eso ya ha pasado Es decir No es cuestión de si se podría O no se podría hacer En general Es cuando pegaríamos el salto Claro Pero me refiero Que eso se ha tomado Esa decisión A nivel de una consejería De educación Y un gobierno Encima Con un gobierno del PP Porque siempre han estado Bajo Bajo la pezuña Del PP En la Comunidad de Madrid O sea Incluso En esas condiciones Se podría llegar a hacer Y hay en otras comunidades Autónomas Donde se han tomado Otro tipo de decisiones Diferentes Como que todos los ordenadores Tendrían que estar con Linux Directamente en las aulas Todo ese tipo de cosas Recordemos Lines Recordamos Guadalines Recordamos Jures Recordamos Un montón de distribuciones Regionales que hubo aquí ¿Qué quiero decir? Que solo hay que tomar Una decisión política Para poder hacerlo Es decir Que no está Ni tan lejos Ni es utópico ¿Vale? No, no Es que teóricamente Es sencillo Pero yo creo que el paso No lo van a dar Bueno, pero eso Eso dependerá también De a quién votemos Habrá gente que sí defienda eso Y gente que no Me refiero Pero curiosamente Se puede empezar Por lo que dices tú David Por las autonomías Por ahí Y decir Bueno Pero que todo es de nuevo paso Lo que decíamos Y por ejemplo Comento yo con Boro Es que aquí Esto de Jures Empezó con un Gobierno conservador Y Una persona Que está metida Pues en Este partido Que es Esteban Gustavo Spons Sí, sí Doy fe de ello Además le conozco en persona Sí Y el gobierno Más progresista Que ha tenido aquí La comunidad valenciana Pues directamente Hizo un contrato Ultramillonario Con lo que es Microsoft Para que todo se fuese Al carajo Yo creo que Eso es independiente A la política No estoy de acuerdo Yo sí que lo veo Porque veo ahí Incongruencias muy grandes La verdad A ver Yo creo que esas son Las incongruencias básicas Que tiene el PSOE De toda la vida ¿Vale? Que es de izquierdas Pero no lo es ¿Vale? Entonces Tú Si quieres hacer Determinado tipo de políticas Yo considero Que son las que Que se tendría que hacer A nivel público ¿No? Pues hay Hay algunas cosas Que ni el PSOE Ni el PP Podrían tomar la decisión Porque lo de González Pons Es un caso muy especial Dentro del propio Partido Popular Y se hizo en un momento Muy especial Del software libre Cuando había otras autonomías Que sí lo estaban haciendo ¿No? Es decir Que fue más reactivo ¿No? Más que proactivo ¿No? Por decirlo de alguna manera Ese movimiento Del Partido Popular Pero lo que quiero decir Es que Si hay otras alternativas Diferentes Y que nosotros Evidentemente Tenemos que luchar por eso Es decir Si nosotros Que somos Los Vamos a decir Los defensores ¿No? De la comunidad De Linux Dentro del software libre O sus representantes públicos Por decirlo de alguna manera Porque somos Voces ¿No? Que defienden Ese tipo de posturas Creo que tenemos que definir Ese tipo de tesis Independientemente De si lo vemos Más o menos factible Con los partidos Que están gobernando Ahora mismo ¿No? Es decir Yo creo que a nivel De bajar a tierra Se ha hecho en muchas partes Y se ha dado marcha atrás Otra cosa es Porque ¿Quién ha tomado esa decisión? ¿Qué es lo que le han puesto Encima de la mesa A ese político? ¿Y qué le han prometido A ese político? Que eso ya sería Ya cuestiones De 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 hacérselo mirar ¿Vale? Pero creo que factible es Y se puede defender Si aquí vendieron Pues la comunidad La comodidad De que enseguida Tendrían técnicos De Microsoft Y que enseguida Pues revendrían Si hay algún problema Y lo solucionarían Incluso dando cursos De formación A quien fuese ¿No se pueden dar Cursos de formación De Geneo, Linux Y Software Libre? A ver Ese ha sido El El caballo de batalla Perdido Que hemos tenido Durante toda esta época Donde tuvimos Este empuje ¿No? A finales de los 90 Principios de los 2000 Con estas distribuciones regionales Que es que no fueron Acompañados De un plan De formación específico Ni A las personas Involucradas Directamente En el tal Por ejemplo Es decir Los profesores ¿No? Por ejemplo En el caso De la comunidad De Extremadura No recibieron La formación adecuada Primero a ellos Porque son los que Tenían que utilizar eso Para que luego Le pudieran enseñar A los críos A cómo utilizar Todo eso ¿Sabes? Entonces yo creo Que ese fue Uno de los fallos Garrafales Es decir No tener pensado El tema De la formación Es decir Por parte De Ibarra Que fue el primero Que tomó la decisión En Extremadura Fue el que dijo Que lo terminó Reconociendo con el tiempo Lo que quería era Ahorrarse dinero En la Junta de Extremadura Utilizando Linux Encima de utilizar Windows Palabras suyas ¿Vale? Que lo hicieron Por O sea No lo hicieron Ni por ideología Lo hicieron por puro dinero ¿Vale? La cuestión es la siguiente Es decir Si por puro dinero Puedes tomar la determinación Eso no depende de ideología Simplemente depende De que seas un buen gestor Y luego evidentemente Si tú quieres hacer Un cambio tanto hecho Lo que nos ha dado Todo este tiempo Es que tienes que aplicar Una serie de formaciones A las personas Que van a utilizar eso Y que eso es clave No solamente para que El usuario tenga Menos reticencias A la hora de utilizar Ese software ¿No? Sino que luego encima ¿Vale? Sea un buen Un buen docente ¿No? Enseñando eso A las siguientes generaciones A la hora de hacerlo Y ahí sí Podríamos hacer Un cambio sustancial Como decía Juanjo antes De hacer un cambio real Dentro de la sociedad Para que la gente Conozca todo esto Y todo lo demás Y luego ya No hablamos de contrataciones públicas De servicios de desarrollo De aplicaciones Para administración pública Que eso es otro tema Voy a leer un par de comentarios Que creo que son interesantes Dice De TRTV El cambio es cultural Pero tiene que ser No solo transversal Sino también En la verticalidad social Por ejemplo En Argentina Se dan notebooks Gratis En las escuelas Que vienen con Linux Y continúa Pero los chicos Las formatean E instalan directamente Windows 10 Enseguida Y Cpaco68 Muy buenas comunidad Mientras el 100% De los ordenadores Que se vendan Vengan con Windows Es una guerra perdida ¿Qué opináis? Juanjo Bueno Yo opino que es cierto Que es cierto Totalmente cierto De todas formas Sí Hombre Está claro Está clarísimo De que si te venden Un ordenador Con Windows Te lo tragas con Windows Pero Yo creo que eso Se tendría que enseñar Desde En las escuelas Desde Desde la base ¿Por qué? Porque Yo ahora voy a un sitio A mí me lo han enseñado Desde pequeño El software libre Código abierto Me voy a MediaMark Y me dan un ordenador Con Windows 11 Y digo No, no Es que yo no quiero esto Y si esto lo hace uno Lo hace otro Lo hace otro Eso sería cambiar Lo que es la sociedad Pero Como realmente El software libre En Bueno Realmente en el escritorio Porque En sí Lo que da Porque es lo que has dicho tú David En servidores En Es que está hasta En la estación espacial internacional Es que están todos los sitios Pero en sí Que suba la cuota de mercado Es en los ordenadores De sobremesa Y como eso No se empiece A A implantar En las escuelas Desde Desde cero Yo creo que La guerra es eso La guerra está totalmente perdida Y hacen una puntualización Creo Creo Si no tengo mal entendido Que en la universidad Aquí de Valencia Creo que están Hay ordenadores con Linux Lo que no sé yo Si es Debian O es Jures No lo sé Pero creo que están intentando Implementarlo Están intentando No digo ahora Ya estoy hablando De hace ya tiempo Pues sería interesante Es que las universidades Se deberían de gestionar Bueno Toda la educación Y aparte Lo que es Todo la administración Las administraciones públicas Todas Yo creo que si quieres cambiar una sociedad La sociedad empieza por las escuelas Y si no Es imposible Por la educación Imposible También una cosa muy importante Y el otro día estuve Oyéndolo en un podcast De Juan Febles Y aparte En una encuesta que hice En mis canales Y es que A día de hoy Windows No sé si es el sistema operativo Más usado Es Android La gran mayoría Nos ve a través de Android Nos ve a través De lo que es su teléfono Hace las gestiones A través de su teléfono móvil Y el 80% De la población Usa Android ¿Qué opináis sobre esto? Casualmente es un Linux Capado A ver Voy yo si quieres A ver Respecto al tema De las administraciones públicas Y tal De lo que decíais A ver Cosas buenas que tenemos ahora Que no teníamos antes Es decir Porque considero Que ahora sería Un buen momento Para poder hacer Cosas similares Que antes era más complicado de hacer Antes La mayor parte de las aplicaciones Que se tenían Por parte de administraciones públicas Empresas y demás Eran aplicaciones Que se ejecutaban O en local O como mucho en red local ¿Vale? Es decir Eran aplicaciones hechas De escritorio ¿Vale? Que eran las que manejaban Todo el tema De software de gestión ¿Vale? Sin embargo Ahora La mayor parte de las aplicaciones Que son de gestión Suelen realizarse Vía web Es decir Suelen ser aplicaciones Que se gestionan vía web O sea El desarrollo web avanzado Que es una barbaridad ¿No? Y gran parte de las aplicaciones Que tú vas a utilizar Para interactuar Contra la administración pública Incluso ellos A nivel de administración pública La mayor parte de las aplicaciones Se desarrollan ya Con protocolos web ¿No? Es decir Tú realmente cambiar De un De un De un Windows A un Linux Para abrir un navegador web Que seguramente será Chrome O Firefox O Edge ¿No? Para poder acceder A un servicio web Que es el que a ti Te va a permitir Poder gestionar Todas las cosas En la administración pública O administración privada Realmente ahora hay Muchas más posibilidades De que saliera bien Esa migración De la que teníamos antes ¿No? O al O al O al O al menos Es lo que yo considero Que sería como mucho más fácil de hacer Antes teníamos muchas reticencias Había mucho Había mucho 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 Java Instalado dentro de Dentro de las oficinas Mucho Java Applet ¿No? Funcionando que solamente podía funcionar Mucho Flash Mucha historia Ahora ya no tenemos nada de todo eso Entonces creo que ahora tendríamos Muchas más posibilidades De hacer una migración exitosa Directamente en servicios Dentro de la nube Y os voy a poner un ejemplo Que me pasó Justo El 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 año pasado A raíz de una formación Que tuve que hacer De MySQL Curiosamente ¿Vale? Para Amnistía Internacional ¿Vale? Toda la gestión Que tienen hecha En Amnistía Internacional España Toda sin excepción Está hecha con software libre Genial Utilizan por ejemplo Nest Cloud Para todo el tema De compartición de ficheros Remotos Calendarios Y todo lo demás Lo utilizan Lo utilizan tipo Nest Cloud A nivel interno A nivel de sistemas Lo hacen todo con Proxmox ¿Vale? Para poder manejar Lo que sería toda la parte De infraestructura Máquinas virtuales Todo lo demás Y luego toda la parte De gestión de discos Y todo el rollo ¿Qué os quiero decir con todo esto? Que es cuestión de voluntad Hay un meme bastante Que es argentino La gente que son de Argentina Ponerle voluntad Hombre Ponerle voluntad Solo hay que ponerle voluntad Yo creo que Has dado en el kit De la cuestión La palabra es voluntad Es fácil de decir Pero muy difícil de ejecutar Eso es lo que yo pienso Y más en las instituciones Y en los gobiernos Y bueno Eso ya es Son palabras mayores ya Y el tema es el siguiente Es que Nosotros ¿Qué podemos hacer? Porque yo veo A veces digo Y llevo con este canal Cerca de unos tres años Y digo A veces digo Es que no estoy haciendo nada Es que realmente Todo lo que hago Sí Pero quisiera hacer más ¿Qué podríamos hacer más? Nosotros Los que estamos aquí Y hacemos difusión de esto Porque creemos Que es algo bueno Para la gente A ver Yo creo que cada uno Puede hacer lo que Lo que sabe hacer Yo por ejemplo Pues yo no soy programador Yo no sé programar No sé No sé dar un curso Online Pero lo que Yo creo que lo que Cada uno de nosotros Puede hacer Yo creo que es un granito De arena Que se puede ir Que se puede ir aportando Ya os digo Tú tienes 5.000 David también Dos mil y pico Casi tres mil O bueno Dos mil y pico Yo dos mil y pico también O sea Tampoco es que seamos Aquí No sé Ibai ya no Pero Estoy más delgadete que él Pero que digo yo Que no somos Para gente Pero claro Hay gente que nos sigue Gente Oye Que son 2.000 3.000 personas que nos siguen Pues Tiremos por ahí Intentemos Yo ya no digo convencer A mí no me gusta convencer a la gente Sino ser Ser nosotros Y E intentar Hablar y dar a conocer Pues lo que estamos haciendo hasta ahora El show es libre Si es que no podemos hacer más Lo que pasa No podemos hacer más Lo que pasa es que veo que Solo llegamos Y no estoy criticando Absolutamente a nadie A quienes ya utilizan El sistema operativo A los que no lo utilizan No estamos llegando Y yo creo que Habría que No sé A ver si Poner ideas A ver cómo se le llega A esta gente ¿Estáis de acuerdo En que sea por vías Ultra pirivativas Yendo donde está la gente O tiene que ser Solo por vías Libres Voy yo Yo ya os he dicho Que hay que contaminarse O sea Hay que Suciarse las manos Hay que estar en YouTube Hay que estar en TikTok Hay que estar en Facebook Hay que estar En todas las redes ¿Vale? O sea Hay que estar en todas Las redes posibles Número uno Dos Yo creo que Como crítica Constructiva Que Me la hago yo también A mí mismo ¿Vale? Yo creo que hay que aprender De los que les ha funcionado bien ¿Vale? ¿A quién le ha funcionado bien? Voy a hablar de Quantum Fracture De Carlos Santana De 12SV De la hiperactina De la gata de Schrödinger Es decir Todos estos nuevos canales De gente que se dedica A tema de la De la Vamos a decir De la divulgación científica Por decirlo de alguna manera Lo hacen muy bien Muy bien Y es innegable Que lo que ellos hacen Funciona muy bien ¿Veis un poquito Para donde quiero ir? ¿No? Entonces Bajo mi perspectiva Creo que nos falla La parte comunicativa Es decir Ponemos voluntad Que lo que decimos Hay que ponerle voluntad Ponemos voluntad Pero muchas veces Yo creo que nos falta O bien La capacidad comunicativa Audiovisual Que tienen este tipo De canales ¿Vale? Es decir Por ejemplo Las animaciones que hace Crespo en Quantum Fracture Son espectaculares Son espectaculares Y hacer algo así Parecido a lo que hacen Creo que se podría llegar a hacer Y luego Últimamente estoy siguiendo Un canal No sé si lo conocéis Que se llama Second Thoughts Que está en En inglés ¿Vale? Me suena Pero Es un rojo De Estados Unidos O sea Es como una rara avis ¿Vale? Y le está yendo Súper bien Súper bien Entonces creo que es más Cuestión de O sea Tenemos el mensaje Tenemos los Tenemos la razón Tenemos Los datos De nuestro lado Lo que nos falta Es saber comunicar ¿Vale? Entonces creo que es importante Modificar un poquito Lo que es el lenguaje visual Que utilizamos nosotros O sea No hacer O sea Un Talking Heads Como el que estamos haciendo ahora Pues creo que está bien Y creo que es positivo Pero vídeos más 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 cortos Más como lo que hace La red de Mario Por ejemplo ¿Vale? Sí Que son vídeos como Mucho más cortos Vídeos con humor Suelen funcionar bastante mejor Eso claro Depende mucho de la persona Pero creo que Cambiar el lenguaje visual Y hacer vídeos más cortos Vídeos de Por ejemplo 10-15 minutos Como mucho Y que luego puedan tener Una traducción A un vídeo vertical De menos de un minuto Que sintetice Lo que tú estás diciendo Y que llame la atención Y utilizar redes sociales Así es como Está funcionando En todas partes Y es como está creciendo Gran parte de la gente Yo he estado haciendo Un par de pruebas Con Shorts ¿Vale? Que estaban funcionando O sea Para mis cifras del canal Estaban funcionando Relativamente bien Y me están trayendo gente ¿Vale? Entonces Hay que hacer Contenido más No digo salseante Pero sí Más jugoso En esos vídeos cortos Que llame más la atención En un formato Un poco más interesante O sea Si yo tuviese Que hacerme una autocrítica Yo es lo que me diría Yo a mí mismo Sí Seguramente Que adaptando El contenido Podría ser Es igual que Carles He hecho así Diciendo a ver Sí es que estaba No Es que me ha pillado Me ha pillado un poco Descolocado Porque estaba leyendo Un comentario Sí Yo estoy pensando De lo que estoy haciendo Ahora Pues modificarlo Un poquitín Y darle una vuelta Y darle una vuelta A ver si Es más atractivo Porque está bien Demostrar la distribución Se ve mucho Tienen muy buena acogida En general Pero No sé Hacer algo que sea Más persuasivo Más llamativo A ver si llega más a la gente A esa gente Que no nos sigue Y digan Esto Uy esto A ver qué es A ver si podría ser interesante Habrá que intentar Calentarse la cabeza más Si me permites Sí Dijo Yo por mi lado Estoy de acuerdo En que Una buena edición Hace que la gente Le llame más El ver un canal Y una buena portada Lo que hace Una buena portada Y una buena miniatura Sobre todo Es espectacular Vamos Se nota Pero Por otro lado Claro Es depende De cómo sea cada uno A mí el salseo Lo aborrezco Yo no Por eso digo Que yo no he hablado De salseo Es un mente jugoso Exacto Exacto Por eso entonces Yo creo que Los que somos Por ejemplo No sé Carles Tú y yo Somos gente más No sé Gente seria No nos apetece Empezar a soltar chistes No digo yo que sea malo No digo yo que sea malo Que yo me entretengo mucho Viendo vídeos de gente Que te cuenta chistes Tipo la red de Mario Me lo paso bomba Pero yo No puedo hacer eso Entonces claro ¿Por dónde podemos tirar? Pues aprender Porque eso también Hay que perder un poco el tiempo Sí Y eso sí que me lo tiro yo encima Porque algún otro miembro Y él lo sabrá Me ha comentado eso Precisamente Entonces tengo que aprender A hacer unas mejores ediciones Estoy haciendo poco a poco Pero claro Tengo que hacer unas mejores ediciones De vídeos Para que la gente Le llame más ¿No? Sí Otra cosa ya es el contenido Y el que sepas más o menos Comunicar Ahí ya Ya tendría que ser Eso ya dependería Pero yo creo que si Podríamos mejorar En capacidades de edición Yo creo que sí El audio de Carles Es siempre Buenísimo El cabrón lo hace súper bien Es que tiene un shure Bueno Yo creo que Que aparte de la pasta Que tenía para comprarse el micro Yo creo que tiene mano Para editar ¿Qué quiero decir? Sí, sí, sí Yo es que soy muy Siempre me han gustado Las cosas sencillas Sin grandes ostentaciones Posiblemente tenga que cambiar el chip En eso siempre he sido Voy a decir algo Que no me va a gustar nada Muy Mac Macero O muy Apple Que siempre he buscado la sencillez Y que se vea lo que es el contenido Y otra cosa que estoy haciendo Y cada vez lo estoy haciendo más Porque creo que es importantísimo Es simplificar Intentar no extenderme tanto Porque la gente pierde la atención Muy rápidamente Y si estás ahí media hora Soltándole un rollo Patatín patatá A los 5 o 10 minutos Se están desconectando Y ya ni se acuerdan De lo que estás diciéndole Ni de lo que estás hablando Entonces estoy haciendo La mayor síntesis posible De lo que hago Eso lo puedes ver En YouTube Studio Claro Sí Como pega un bajón A los 5 o 10 minutos Te hace boom Te tiran para abajo Sí Y la gente se va Y estoy haciendo mucho uso De los shorts Que recorto los minutos Que creo que son más importantes Y parece ser que funcione Yo de hecho He probado Una aplicación Se llama Capwin No sé si la conocéis Capwin Me suena Es K-A-P-W-I-N-G ¿Vale? No es la misma Es Es una aplicación Privativa De IA Tal No sé qué O sea Tiene todo lo malo ¿Vale? Pero Tiene algo bueno Y es que Tú le metes Un enlace De un vídeo De YouTube Y él lo que te hace Es que te analiza Ese vídeo Y te extrae Los cortes Que puedan resultar Más interesantes Y te Y te coloca ya Los cortes del vídeo En el formato Que tú le indiques Si es vertical Vertical Con subtítulos Y todo el rollo ¿Vale? Pues elegir El tipo de subtítulos Y tal Y luego puedes llegar A editar eso Por si la transcripción Que te ha hecho del audio No es lo más adecuada Y tal Acabo de encontrar ahora David Me parece interesante Yo lo descubrí Porque Ya se ha dicho Soy un rojo de mierda Porque En el canal De canal red Salió una Una chica Que era cómica Que es cómica Que es vasca ¿Vale? Entonces En el primer vídeo Que subió Tenía los subtítulos O sea Tenía la marca de agua De esta página Entonces Lo descubrí Y dije Hostia Esto está de puta madre Entonces Igual lo que podíamos hacer Es eso Nos juntábamos Entre todos Pagábamos una cuenta De estas Y íbamos Gastando Los créditos Que nosotros tenemos Y que nos facilita El tema de edición De esos vídeos cortos Para poderlos publicar En redes sociales Esto podía ser Una manera De colaborar Entre nosotros Para hacer cosas Que puedan llegar Un poquito más lejos Algo que os voy a proponer Y si Si os parece interesante Que tuviésemos Una vez al mes Más o menos Una charla Como esta Más o menos Pues para Entre nosotros Tres si queréis Y si quiere participar Más gente Pues para recabar Lo que son ideas Y intentar sacar Esto para que vaya Más adelante No sea que No es necesario Que se haga siempre En este canal Puede hacerse En el de Juanjo En el tuyo Y difundirlo Como dice Mario All around the world music Around the world Around the world music Around the world music Que se me nota Es que hay que tener gracia Si no tengo gracia No te imaginas haciendo Es que es entremeño Vosotros que sois valencianos Sois más cercos Claro No, los valencianos Siempre se nos ha catalizado Por ser gente muy alegre Vay, los de Salamanca Que somos La alegría de la puta huerta ¿No? O sea Voy a leer un par de comentarios Que hay aquí Que creo que son interesantes De Terry TV En Huayra Linux Está basado En Debian También está mal Regalar Notebooks Pero No darles el uso En las aulas Y que haga infra Wi-Fi dococentes Suficientes Para que se aproveche Paco68 ¿No creéis que Chrome OS Flex Con el soporte de Google Pueden hacerse con un hueco En los PCs? Que quedan fuera del juego En nuevo Windows 12 De detrimento de Linux Yo pienso que no A ver Recordemos que Chrome OS Es un puto Linux O sea Volvemos a lo de siempre De lo que hace Google Con Con los sistemas operativos ¿No? Y con la movida Es decir Muy residual Sí, sí No, no, no Pero no creas Pero no creas En Estados Unidos Es una barbaridad Lo que se está imponiendo Los Chromebooks En las aulas Exagerado O sea Es una puta locura O sea Que no lo descartes Como opción Es decir Que estamos diciendo Que bueno No sé si habéis visto Las últimas noticias De los últimos Procesadores ARM Que está sacando Qualcomm ¿No? Los Elite X Sí Que se podían colocar Unos portátiles ARM De puta madre Súper baratos De poder producir Con chips que sean De Con chips que sean Como para móviles Y tal Que se le pueda dar Como Como otra forma Otro form factor Es decir Como otra forma Más rollo portátil Y tal Con la pantalla Tal y todo el rollo Y yo creo que Por 150 200 pavos O 300 pavos Tienes un portátil Rollo Chromebook ¿Sabes? Y que sería perfecto Para tal Y si Volvemos a lo de antes Que tenga Linux Por defecto ¿No? Le pones ahí Un XFC Todo guapo Y no toma el por culo Y que tienen con eso Los críos Sí El tema es el siguiente Hablamos mucho De Google Android Y Chromebook Y el flexo ese Google Chrome Flexo Que se llama ahora La parte mala Es la que te mete Google Con sus servicios Ultra privativos Es que Estamos hablando De un Linux ¿Vale? Pero es que Si no que se lo digan A Huawei ¿No? Sí Que estamos hablando De un Linux Lo que dice David Las cosas raras de Google Sí Exacto Justo El Broadway Bloodware ¿Es? ¿Se llama así? Sí El problema es eso Los servicios de Google Claro Es de donde tira Gran parte De las configuraciones Pero bueno Huawei Bueno No sé si recordáis ¿No? Que Huawei Le prohibieron Meter los servicios De Google Porque se supone Que no podían Hacer empresas ¿No? Es decir Que no podían Tener acuerdos Empresas americanas Con empresas chinas ¿No? Debido a la guerra comercial Que están teniendo Ahora mismo ¿No? Sin embargo Honor Que es de la misma empresa Se sigue vendiendo En España Con los servicios De Google Y Huawei No Porque patatas ¿Sabes? Y es la misma empresa Yo conozco Gente que Tenía un Huawei Y lo han Desfenestrado Y se han comprado Un Android De otra marca Porque no tenía El Google Play O sea que Pues Yo lo que diría es Es el que se pille Y ya está Es que es muy Yo he probado Esos teléfonos Y para los que nos gusta El software libre Es una delicia Pero Es que Estamos tan atados Por los servicios De Google Nos han atado De una forma Tan salvaje Y radical Que no podemos Es que Igual que nos han atado A WhatsApp Es que es exagerado Es que creo que La Unión Europea Tendría que meterle Mano a Google Por monopolio Con los servicios De Google En la Unión Europea Creo que se está empezando Ya a moverse El tema Sí Esta semana ha salido Algo que a Apple Le van a meter Una denuncia Bastante gorda Pero es que El tema es que Se habla mucho De que la Unión Europea Va a hacer 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 Pero cuando Yo cada vez Yo cada vez Estoy utilizando Más Brave El navegador de Brave La inteligencia artificial De Brave El Leo Que se llama Que antes Primero estaba en inglés Y ahora ya lo puedes Puedes hablar con él En español No con audio Pero bueno Tecleando Pero al final Siempre acabas Acabando Acabando Con Google Siempre Siempre tienes Que ir a acabar En Google En cualquier cosa Y aparte Los prácticos Brave Es un Chrome O sea que Sí Pero bueno Por lo menos Tiene más privacidad Que Chrome Bueno ¿Qué opináis de temas Como las inteligencias artificiales Tipo Dali Mid Journey Todas estas cosas Para hacer imágenes Que son tan geniales ¿Cómo las veis? ¿Son muy libres? Muy privativas ¿Qué opináis sobre ello? Bueno Eso es para dedicarle Un programa a interrocarlas Porque Estoy muy metido En esto estos días Vale Yo os lo digo Porque hay varias historias ¿Vale? Primero Acaban de aprobar En el Parlamento Europeo Una nueva ley Para regular Lo que sería Las inteligencias artificiales Diciendo Cuáles son los usos Legítimos e ilegítimos De las inteligencias artificiales Como tal Y luego Por el otro lado De cuáles son Los niveles de riesgo Y luego Dependiendo del nivel de riesgo Te ponen una serie de condiciones Que se supone Que tienes que cumplir A la hora de hacer cosas De ese estilo Eso sería Una de las movidas Simplemente Que a nivel legislativo Aquí la cosa O sea Ha sido la primera zona En todo el mundo Que se han empezado A regular Estas inteligencias artificiales Como tal Donde ya ahora Por ejemplo No sé si lo habéis visto En Google Cuando colgamos los vídeos Ahora ya en YouTube Que puedes seleccionar Si el contenido está Si está alterado De alguna manera O no Es decir A nivel de audio y vídeo De momento No te obligan a contestar Sino que es una pregunta Que te dicen sí o no Y tú puedes contestar Sí o no ¿Vale? Y en el momento En el que dices sí Aparece como un cartelito En pantalla Cuando se inicia Un vídeo Muy similar A cuando Seleccionamos Si es un contenido Patrocinado O lo que sea Diciéndote Que es un contenido Que ha sido generado Por inteligencia artificial Y tal ¿Vale? Que yo creo Que eso es importante ¿Vale? O sea Ya solamente identificar Si un contenido ha sido Generado por inteligencia artificial O no Creo que es importante Segundo punto Que me parece muy interesante ¿Vale? No todos tenemos que acabar En Google ¿Vale? Para utilizar las inteligencias artificiales O no todos tenemos que pasar Por Por OpenAI Que es Microsoft ¿No? Quien hace todo este tipo De movidas ¿Vale? Es decir He estado colgando O sea Justo esta semana He colgado un vídeo Hablando de Oyama Que es como un software Que puedes instalarte tú En local ¿No? Que te permite poder ejecutar Modelos de generación De texto ¿Vale? Y te permite ejecutarlo Directamente desde local ¿Vale? Entonces puedes Descargarte cualquier modelo De los de inteligencia artificial De nueva generación Directamente en tu ordenador Y ejecutarlo desde tu ordenador O sea Vosotros Porque tú, Carla Tú sí tenías NVIDIA ¿No? Sí Vale ¿Y tú, Juanjo? De que, de que Perdón Porque tú en el ordenador Este super hiper Pero me gato Tenías gráfica de MD ¿No? MD, MD Vale Pues sí podrías experimentar tú Porque creo que Oyama Ya funciona también con M-Rock Con el Con el Con el Con el CUDA de MD ¿Vale? Por decirlo de alguna manera O sea que Échale un vistazo Porque yo creo que Te podría llegar a servir Entonces Yo creo que son herramientas Que son muy útiles Es decir Os digo para qué lo utilizo yo Por ejemplo Las portadas últimamente Que estoy colocando yo Están siendo generadas Con Con Stable Diffusion Stable Diffusion 2.0 Está guay Porque Nosotros no disponemos De los medios Que tiene una empresa grande A la hora de poder hacer Ese tipo de cosas Entonces Es una ventaja competitiva Poder utilizarlo ¿No? Y no tener que pagar Muchísimo dinero Por hacer cosas de ese estilo ¿Vale? Entonces nosotros No nos lo podemos permitir Pero yo creo que si las grandes ¿Vale? Al igual que ha ocurrido En Estados Unidos Con la guerra de guionistas Y de actores ¿No? Que les han prohibido Poder utilizar Inteligencia artificial Para la generación de guiones Y les han prohibido ¿No? Que se puedan quitar A los guionistas A la hora de generar Los guiones Para las producciones audiovisuales Yo creo que hay que hacer Lo mismo aquí en España Y en la Unión Europea Prohibir que las grandes Puedan utilizarlo ¿Vale? Es decir Que eso quede Para las pequeñas Y medianas empresas Y para los particulares Y que si quieren utilizarlo Pues eso Sea bajo Bajo unas determinadas Circunstancias Súper específicas Eso respecto al tema De generación De generación de texto Respecto al tema De generación de imágenes No sé si habéis visto Lo de Sora es bestial Lo de que Perdón O sea Sora es la nueva Inteligencia artificial De OpenAI Que genera Ya no imágenes Vídeo Sí, sí, sí Hay un canal Que os voy a pasar a recomendar Si os interesa esta temática Que se llama Dawn for Laura Es una chica Creo que de Madrid Que está empezando A hacer vídeos sobre esto Y ves cosas Que dices Madre mía Grabándose ella Y hablando Y directamente De un fragmento Del vídeo que hace Empieza a hablar Y hacer diferentes vídeos Simplemente poniéndole el texto Y dices Esto es increíble No está perfeccionado Pero dices ¿Dónde vamos a llegar? Sí, sí En el caso de Capguin Por ejemplo Tú le puedes poner Un vídeo En un idioma Y decirle Que te lo Que te lo doble A otro idioma diferente O incluso Con tu propia voz O sea Que te puede hacer Una modificación de voz Para tal Yo eso se lo he visto A un Voy a decir Periodista americano Que tiene un canal de YouTube Que se llama Tiene un podcast Que se llama Undecided ¿Vale? Que habla mucho De transición energética El tema De placas solares El tema Aerotermia Y bueno De todo lo que tiene que ver Con transición energética Y el tío Lo que hace Es que coge su audio Y lo que hace Es que lo pasa Por una plataforma De estas Que se lo traduce Con su voz A otros idiomas Diferentes Entonces ellos Claro Los que son ya Calares grandes En YouTube Tú puedes subir Un vídeo Y que cada pista Sea un idioma diferente ¿Correcto? Y luego tú Cuando vas a ver ese vídeo Puedes seleccionar En qué idioma Quieres ver Ese 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 vídeo ¿Vale? Entonces En lo que hace es eso Coge su voz Se transcribe Y luego se traduce A otros A otros idiomas diferentes Y eso es un uso cojonudo Y eso es una de las cosas Que nosotros podríamos hacer Lo que pasa Que es barato No, no, no Nadie ha dicho Que sea barato Ya Entonces aquí Hay que pensar a veces En el beneficio Dices ¿Me vale la pena Gastarme al mes Una suscripción De 20 euros Por aquí Otra por allá Otra por el otro lado Ya, pero Claro, aquí estamos hablando Ya de canales Algo más grandes Ya A mí no A mí no me resulta Vamos, no me resulta ni Ya, pero no sería interesante A cada uno de nosotros A nivel individual No, pero a lo mejor Sí Vuelvo a lo del tema De la compra conjunta A lo mejor Sí nos podría llegar A interesar Pagarlo entre todos Y utilizarlo Entre todos directamente ¿Sabes? Porque a lo mejor A ti no te interesa 20 pavos y tal Pero pones tú 5 pavos Garlas otros 5 Y yo los otros 5 o 10 Y ya lo tenemos No sé si me explico ¿Sería una opción? Sí, sería una opción Eso es verdad Comenta Ripper Buenas ¿Qué opináis De los agujeros De seguridad Como el recién descubierto En un tema De KDE Me parece más grave El SSH Por la implicación De KDE No me he enterado Mira que soy Plasmero Y no me he enterado Tengo un problema A ver si Se lo he comentado Antes a A David Que es que El volumen De mi micro Automáticamente Se va bajando Y tengo Y sí No me estaba comentando Que un chico Que es Perdona Que se llama Uy perdón De Terry Que se desnivela Tengo que averiguar Porque no sé Si es por la interfaz O por lo que pueda ser Pero mira Lo pongo al 100% Se me bajó al 78% Cámbiate el Shure El Shure Ponte uno Como los nuestros Así más normalitos Y verás tú Que bien se te oye Aparte Oye Un nivel Espectacular Me voy a comprar Uno de 5 euros Aparte Ojo David Date cuenta Que se le ve todo Porque yo tengo Una puta Focusrite 2 y 2 Si yo no tengo Nada más que eso Es la misma Yo tengo La 2 y 2 De Focusrite también Y ahora estáis ¿Cuál tienes? ¿La generación 3 O generación 4? La 3 Porque la 4 Joder Nunca me acuerdo Cómo se llama Almorejo Dice que no le gustaba Una mierda Yoyo Dice que tiene algún problemita Aún para lo que es Funcionar con lo que es OBS Que se ve que no está Bien pulida Pero Tiquismiqui Llevo a la Yamaha G03 Pero si no es que sea Tiquismiqui Es que no le cogía bien El micro O sea que No estábamos hablando de eso O sea que Han cambiado como el O sea por lo que dijo Yoyo Le habían cambiado como El orden típico Que suelen tener Ese tipo de dispositivos Para cuando te tienen Que coger el micro Que te cogía el micro En vez de la línea Y en el último Como que lo habían Cambiado de sitio Y tenías que hacer Una movida Vía hardware O vía software Para ponerlo En el modo De funcionamiento Antiguo Por decirlo de una manera Pero que era Una tocada de huevos Que flipas Lo que mostró ayer En un vídeo Yoyo Con la 2.2 De cuarta generación Es que Tiene algún problema Con OBS Y empecé a sacar Todo lo que es el código Digo Pegando y copiando El de la tercera generación ¿No será tan fácil Como eso En el script O me imagino Que será más complicado Que hacer eso Mira Una de las cosas Que me estaba diciendo Por aquí en mi chat ¿Quién recoge el dinero? Oye Pues igual Para eso Si podemos hacer Una colecta Es decir Que en vez de Tener lo que pagar Nosotros de nuestro bolsillo Si la gente lo ve interesante Como para poder hacer difusión Colocamos como una Como una meta ¿No? Como lo que hacemos nosotros En Twitch De poner como una meta De decir Oye Las siguientes suscripciones Y tal Que vaya A temas de ese estilo Yo por ejemplo Todos los meses Hago una donación A cualquier proyecto Software libre Y sí Podríamos ver Cómo podríamos solucionar Todo esto Cuanto más seamos Pues me imagino Que se podría recoger más O al menos Pagar menos No solo Por algún servicio Claro En vez de tener Lo que pagar nosotros Si lo ponemos Como un proyecto Que queremos lanzar Entre todos Igual la gente Se anima y dice Venga Pues poner un Paypal Y os lo pagamos Yo que sé ¿Sabes? Igual no tenemos Por qué hacerlo nosotros Podríamos explorar Estas vías Y hoy Lo que os comento Hace un momento Estaría bien Que cada mes Una vez al mes O el tiempo Que estipulemos Pudiésemos hacer Algún tipo de Contenido Como el que estamos Haciendo ahora Pues para poner Bases Y estar comunicándonos Genial Y Que se venga Que se venga Boros Yo yo Que se vengan Todos los Quienes quieran Y cuando más seamos Y podamos hacer más Porque la idea Es que Es eso Digo ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más se puede hacer Por esto? De lo que estamos Haciendo ya Entonces Yo creo que si Juntamos Más mentes Más ideas Podríamos tener Y más fuerza Podríamos tener De cara a una Yo lo que pasa Es que me Reconozco Que sí Bueno Intento porque Bueno Veis mis primeros Vídeos del canal Hace Cuatro años O cinco años O seis Y es que eran nefastos Muy diferente ahora ¿No? Pero aparte de eso Es que Realmente Yo el canal Tampoco me lo tomo De una forma Ni profesional Ni nada de esto Yo realmente Lo que me lo tomo es Para Aparte de entretenernos De entretenerme Porque me apasiona El software libre Y todo esto De lo que estamos hablando No me lo tomo En plan tan profesional Entonces ¿Qué pasa? Me han comentado Muchas veces Hazte un TikTok Hazte un Realmente Ya os digo Me he quitado Telegram Únicamente estoy Únicamente estoy Con Twitter Con YouTube Y con Instagram Que lo tengo Medio olvidado Evidentemente Yo no voy a obligar A nadie Simplemente Es una propuesta Que dejo Yo pongo en el aire Y quien Quiera apuntarse O quiera hacer más Pues creo que Cuando más nos juntemos Libremente Evidentemente Sin ninguna presión Para nadie Yo de momento De lo de juntarnos Una vez al mes A mí me parece Ok A mí me parece muy bien A mí me parece guay De hecho creo que es súper guay Porque juntamos comunidades Claro Nos conocemos más entre todos ¿No? Así sabemos de qué paro Vamos cada uno Y cosas de ese estilo Que yo creo que eso Está súper bien Y aparte Bueno que yo creo que O sea al hacerlo de manera periódica Si también hacemos un poco de Oye pues Cómo te ha ido a ti el mes Oye Cómo te ha ido tal Has probado algo nuevo en el canal Te ha funcionado mejor Te ha funcionado peor Es decir Para hacer un poco más rollo De Oye pues Cómo os han funcionado las cosas Oye ¿Habéis probado algo nuevo este mes? Tal Yo creo que eso No solamente puede ser interesante Para nosotros Sino también para otra gente Que a lo mejor quiera Iniciarse O hacer cosas de ese estilo Creo que podría estar interesante ¿No? Oye ¿Qué has experimentado? Oye ¿Qué has hecho nuevo? Yo creo que eso está guay Y O sea que por mí Guay Carlos Ya sabes que Ya te dije Rollo Gimli Cuéntame con mi hacha Sí Yo soy En esto soy muy pragmático Incluso podría decir Que lo hago incluso Por puro egoísmo mío Porque Yo utilizo Linux Simplemente Porque me gusta el sistema operativo Perfectamente podría estar Utilizando Windows Tengo un equipo que es competente Y lo podría mover Y yo quiero De forma ya egoísta Que esto vaya a más Entonces Mi propuesta O mi idea Es que Entre todos los que podamos ser Nos juntemos Y aportemos ideas Y aportemos fuerza Que a lo mejor Algo podremos hacer más Para que si Tenemos un 4 ahora Tengamos un 5 Un 6 Y quién sabe A mí siempre que Siempre que juntemos comunidades Me gusta Sí Siempre con respeto Y con ganas de trabajar Yo veo más La colaboración de mi canal Que en sí Los suscriptores que tengo De verdad Hombre Si los suscriptores suben Mejor porque ahora Más colaboración Va todo unido Pero Si juntamos Comunidades La verdad es que Me parece espectacular Me parece extraordinario Sí Yo quería comentar Una última noticia Sí, dime Porque creo que podría estar interesante Que es lo que ha pasado Con Redis No sé si os habéis enterado De la movida No Yo por lo menos no Comenta, comenta Vale, pues os cuento un poquito por encima Resulta que Redis Pues eso Aparte de ser un software libre Es una empresa que hay detrás Que se encarga de poder intentar Monetizar Lo que sería Darle sostenibilidad Al producto de Redis Y tal Entonces resulta que A partir de No sé Últimos de marzo O algo así Si no recuerdo mal Han empezado a colocar licencias Que evitan Que haya un abuso Por parte de las grandes Del uso que la gente Podría dar Del tema de Redis Entonces están Colocando licencias Más restrictivas A la software libre Que estaban utilizando Más estricta A la hora de hacer A la hora de poder hacer las cosas Y ha habido como una revolución De este tipo de temas Entonces quería saber Vuestra opinión al respecto De si os parecen bien Estos movimientos Por parte de las empresas Desarrolladoras De software libre A la hora de colocar Licencias un poco más restrictivas A fin de poder tener Un proyecto más sostenible En el tiempo Entonces ¿Qué opináis vosotros De este tema? Juanjo Te echo la piel A la tarde Primero el tema Este de Redis Lo tengo muy descontrolado Yo soy Te conozco Que estoy Muy perdido Lo único que he oído Es algo de licencias Restrictivas Entonces eso ya me tira Para atrás Con el software libre Pero tampoco Puedo hablar mucho Porque tampoco No he enterado mucho Del problema este de Reddit Vale Os cuento un poquito Para encima ¿Vale? Sí Vale Os digo un poquito O sea Justo estoy leyendo La noticia Para que Podáis tener una opinión Un poco más formada ¿Vale? Si quieres La puedes poner aquí En el chat Del Telegram Del Cheats Y la pongo también En lo que es en el Directo Para si más gente La quiere oír O leer Sí Voy a ponerla yo también En mi chat De Twitch ¿Vale? Por si alguien quiere Quiere leer la noticia ¿Vale? Entonces la noticia Es esta que estáis viendo ahora ¿Vale? Es Entendiendo el cambio De licencia De Redis ¿Vale? Dice Redis Es el almacén de datos ¿No? Que ha conquistado El corazón de muchos desarrolladores Está experimentando un cambio De licencia Significativo Nacido del ingenio De Salvatore San Filippo Este proyecto Se ha destacado Por su velocidad Y eficiencia Siendo una solución Estelar Para aplicaciones Que requieren Un rendimiento En tiempo real Es decir Es una especie Como el rollo De base de datos En memoria Más o menos Para que me entendáis ¿Vale? Que te permite Que tus aplicaciones Funcionen mucho más rápido A efectos prácticos Actúa como una especie De caché ¿Vale? Su capacidad Para actuar De base de datos Caché Y corredor de mensajes Lo ha compartido En una herramienta Indispensable En la caja de herramientas De tecnologías modernas ¿Vale? La devolución De las licencias Supensos El mundo del software libre Y abierto Está siempre en movimiento En los últimos años Hemos sido testigos Como empresas Como MongoDB Y Elastic Han ajustado sus licencias Para poder proteger Sus inversiones Frente a grandes proveedores De internet Redis No es ajeno A esta práctica Y ya en 2018 Y 2019 Modificó la forma En la que licenciaba Sus módulos Con la introducción De la Redis Software Available License O RSAL Detalles del nuevo modelo De doble licencia Ahora Redis Va un paso más para allá En su transición Hace un modelo dual Bajo Esa licencia La Redis Source Available License Versión 2 Y la Server Public License Versión 1 Los proveedores Que ofrezcan Servicios alojados Necesitarán establecer Acuerdos comerciales Con Redis Esta decisión Refleja una estrategia Clara Para poder proteger Las inversiones Realizadas En el proyecto Open Source Especialmente Tras la adquisición Del motor SpeedDB Que es un motor Que han metido Al integrador Dentro de Redis Implicaciones Del cambio De la licencia De Redis Para desarrolladores ¿Qué significa Este cambio De cara A la comunidad Open Source? Aunque legalmente Está permitido Cambiar licencias Futuras Mientras se mantienen Versiones anteriores Bajo la licencia Original Que en este caso Era una BSD Este cambio De licencia Puede ser visto Como un alejamiento Del espíritu Colaborativo Tradicional Del software libre La comunidad Ahora enfrenta Una encrucijada Adoptar Nuevas condiciones O forks Del proyecto De su versión Más abierta Beneficios Y desafíos De los usuarios Actuales Mientras algunos Ven como un golpe A la libertad Del software Otros reconocen Los beneficios Potenciales Como las innovaciones Enfocadas Y recursos Mejor dirigidos Hasta desarrollos Claves Es decir Si tienen Un poquito Más de dinero Es más fácil Sostener el proyecto En base a esos Ingresos extra Que pueden llegar A tener Para darle Una mayor Sostenibilidad A lo largo Del tiempo ¿No? Sus usuarios Actuales Ahora deben De conseguir Las implicaciones Legales y Económicas Antes de continuar Utilizando Y contribuyendo Al proyecto ¿Cómo afecta La contribución Y colaboración De los Puede que Esto disuada Los nuevos colaboradores Voluntarios De la naturaleza Menos abierta Del proyecto Sin embargo Aquellos dispuestos A trabajar Dentro del nuevo marco Podrían encontrar Ventajas Al colaborar Directamente Con una empresa Un poco más Centralizada ¿No? Entonces Básicamente Es Que ellos Lo que quieren Evitar Es que Empresas como Microsoft Amazon Oracle ¿No? Todas aquellas Que tienen Nube Que ofrecen Servicios Sobre Redis ¿Vale? Puedan O deban De pagarles Un dinero Por ofrecer Esos servicios A terceros Es decir Imagínate Amazon Tiene un servicio Que sería como Un Redis ¿No? Entonces claro Si ellos quieren ofrecer Esos servicios A través de WS Tendrían que llegar A un acuerdo comercial Con la empresa Que gestiona Redis Para poder ofrecer Esos servicios Y llegar a un acuerdo Y llegar a un acuerdo comercial ¿Vale? Entonces claro Hay puristas Del software libre Que podrían llegar A decirte Vale Entonces Esto ya no es Software libre Porque ya no lo puede Utilizar cualquiera Y hay otros Que podrían llegar A decir Ya Pero es que Si esa empresa Está ganando Miles de millones De dólares Utilizando Redis Y eso no repercute De manera directa En los desarrolladores Del propio Redis ¿No? No estamos haciendo Un sistema sostenible Entonces Esto sería más o menos La contextualización De lo que podría ser Más o menos La noticia Por eso quería Escuchar un poco Vuestra opinión Al respecto Juanjo Empiezas tú Y termino yo Si te parece A ver Mientras Ya te digo Estoy Estoy en En blanco Que decir Que la primera noticia Que tengo La tengo ahora ¿No? Que me lo estás Lo estás comentando tú Mientras haya Una opción libre A mí no me parece mal Pero Yo creo que Tiene que haber Una opción libre O que es Lo que comentaste En la noticia De que se haga Una especie de fork Porque si no Te vuelves igual que ellos Es que Pero de todas formas No lo veo mal No lo veo mal Porque Hay que tener en cuenta Una cosa El software libre Como no hayan Empresas también detrás El software libre Se va a quedar estancado Eso está más claro Que el agua Pero Rompe la filosofía Para mí Rompe la filosofía Si ya la rompe Un linux inmutable Mira si soy así Igual de cazurro Me podéis decir Si ya la rompe Pues esto También lo puedo romper Perfectamente Entonces si hay Opciones En las cuales Siga estando Abierto No me parece mal No me parece mal Que una empresa Quiera Bueno Es que están Utilizando tu plataforma Yo también hay que verlo A ver Yo tengo un comentario Por aquí Que me dice Así funcionan Las bibliotecas Rollo QT Con licencia doble Es decir QT siempre ha sido Tenías la licencia libre Es decir Lo que sería la GPL Pero claro Te obligaba Que todos los proyectos Que hicieras A raíz de eso Fueran software libre También Y luego tenías Su propia licencia QT De que si querías Hacer un proyecto privativo Hacer cosas de ese estilo El problema es Creo yo Juanjo Que como O sea Las licencias Que nosotros tenemos Ahora mismo Como libres Es decir Que protegen El código original Para que no se pervierta No haya malos usos Al respecto Que serían Las licencias De tipo GPL No te evita Una manipulación Por parte de Amazon De ganar muchísimo dinero Y no aportar nada O sea No te ofrece Ningún tipo de obligación Entonces Yo creo que Estas nuevas licencias Que están saliendo Rollo la Afero GPL Que es una de las licencias Típicas que se hacía De decir Oye A mí no me importa Si tú lo usas Pero no se puede utilizar Si tienes un servicio Que depende de esto Y que se lo estás cobrando Un tercero Sabes ¿no? Por donde quiero ir Y si tú lo utilizas tú A nivel interno A mí me parece bien O sea Sería como una evolución De la licencia Afero GPL ¿Vale? Que a mí no me parece Mala idea Quiero decir O sea Que es como una evolución De esa licencia Afero GPL ¿Vale? Simplemente para decir Pero en un contexto Diferente Y en un mundo diferente A cuando se inventaron Las licencias GPL ¿no? Y yo lo veo bien Siempre que haya Una opción libre Y otra de pago Y yo tengo claro una cosa Y yo soy muy pragmático En esto Y tampoco Voy a hacer algo Que seguramente Creo que Juanjo Es contrario A la forma que pienso yo Yo no soy un Estalmanista A lo bestia Estoy muy de acuerdo En muchas de las cosas Que dice Pero hay algunas Que no sé Creo que Son un poco contradictorias Para el buen Para el buen funcionamiento De lo que es El software libre Y está claro Y está claro que Si no hay Pasta Y no hay financiación Los proyectos Van a terminar Desapareciendo Y creo que Hay que Mirar lo que pasó Con Manjaro Y la subida ofimática Que se le tiraron Todos encima Porque habían metido La subida ofimática Que no era libre Como era libre office Que te la metían Al principio te la metían Cuando la sacaron La metían Porque claro Esa subida ofimática Estaba patrocinando Al equipo de Manjaro A Manjaro en sí Entonces ¿Qué pasa? Que luego Como se le echaron Toda la gente encima Ahora lo que te hace El instalador Es darte la opción De ponértela O no ponértela O ponértela La versión libre Pero es que Tampoco me parece mal En eso Estoy contigo Carles Tampoco me parece mal Que se financie Porque tienes que esperar A que te lo hagan todo Que si te voy a dar un euro Que si te voy a dar De un euro Que te den Una empresa de eso no vive De eso no puede vivir Los proyectos se van a terminar No una empresa Unos desarrolladores Sí La distribución en sí La tiene que crear alguien Y hay gente Vale Si yo soy un desarrollador Como puede ser Nico Que tiene su Pues bueno Dices bueno Vale va Bien Sí Con poco que me den Pues Mi página web Mi Pero es que claro Una empresa como por ejemplo Puede ser Una empresa no La gente que tiene Manjaro Por ejemplo Trabajando allí Como no haya una empresa detrás Que meta dinero Yo lo veo muy complicado Se va todo Al carajo Y solo quedarán Red Hat Y quedarán Canonical Y quedarán pues Las que puedan Recuerdo que ya no es Red Hat Es IBM IBM Sí, sí Ahora ya Sí, sí Vamos que prácticamente Fedora ya se está cerrando también Vale, perfecto Justo nos acaban de hacer Raid ¿Perdón? Que nos acaban de hacer Que no sé si sabéis Lo que son las Raid de Twitch No, no, no Es que hay otro canal Que trae gente Es decir Que estaba haciendo Una emisión indirecta Entonces esa emisión indirecta Te puede traer gente Que suele en YouTube Pero eso no existe Entonces claro Ya que él nos ha hecho la Raid Pues voy a agradecerla Que es un chico Que es chileno Que está aprendiendo Temas de programación web Y tal En directo Con la gente Que se llama OdrazirDev ¿Vale? Y que Pues eso Que hay veces que le hago Los Raids de él O de mí Así que nada Muchas gracias a aquellos Que venís desde ahí Así que nada Pues muchas gracias Por la Raid Justo estábamos aquí ya Despotricando Un poquito de Microsoft En línea general Sí Y eso que Eso que no hemos bebido Se nos saca la lengua Estamos hablando De lo que es Red Hat ¿No? Que estás diciéndome Que es prácticamente IBM No, no, no Red Hat es IBM Es IBM IBM compró Red Hat Sí, sí Correcto Y de hecho Os recuerdo Que a raíz de la compra De Red Hat Por parte de IBM Fue con lo que ocurrió Lo de Centos Que igual Os O suena la parafernalia Y tal Ha sido a partir De ese momento ¿Vale? Sin más O sea que Son cositas que tenemos que dar Yo Yo simplemente Por terminar de cerrar Y tal Y dar mi opinión Al respecto Creo que si O sea Creo que Tenemos que modificar Un poco la visión De los que venimos Del software libre Más tradicional Vamos a decir ¿No? Del tema de la libertad De la GPL Y todo esto Y hay que adaptar Las licencias A la nueva realidad Yo creo que sí Es importante Si hay Es decir Que decíais algo Si sigue siendo libre Claro que sigue siendo libre En el sentido De que el código fuerte Sigue estando disponible Puedes hacer modificaciones De él Puedes seguir aportando Dentro del proyecto Puedes seguir vendiendo La distribución y tal El único problema es que Sobre todo esto Es que Es para evitar abusos O al menos es como yo lo veo ¿Vale? Es decir Ojo Y os lo está diciendo Una AWS Community Builder ¿Vale? O sea Alguien que está siendo Patrocinado por AWS Yo el hecho de que AWS Pueda estar vendiendo Servicios de Redis Y eso Por obligación No haya una contraprestación Al equipo de desarrolladores De Redis Me parece mal Me pareció mal Cuando lo hicieron Con MongoDB Que ahora es DocumentDB Si lo utilizas dentro de Si lo utilizas dentro de AWS Y me pareció mal Con Elastic ¿Vale? Que ahora es OpenSearch Dentro de AWS Entonces Tú lo que no puedes hacer Es pasar por encima Del equipo de desarrolladores Y que no reciban nada O sea Que no tengas ningún tipo De obligación De aportar nada Dentro de esos proyectos Que a ti te están haciendo Ganar millones de dólares ¿Vale? O sea Yo creo que eso para empezar Y luego Lo que sí me gustaría Es que no fuera Tan dependiente De las propias empresas Desarrolladoras de eso Es decir Que fuera una fundación Pues como fue la fundación Moncilla en su momento ¿No? Que se encargue De la gestión de ese software O sea Si es un software tan importante Que esto ha pasado también Con 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 Terrafor Por ejemplo ¿Vale? Que es otra movida Algo similar ¿Vale? Es decir Si es un proyecto muy importante Que se utiliza en mogollón de sitios En vez de que dependa De la empresa Pues que dependa directamente De una fundación ¿No? Es decir Que se done ese código A una fundación Y que pueda haber Otros intereses Relacionados con eso Y que pueda ser Una gestión comunitaria De ese código fuente Donde sin empresa Evidentemente Y que sea la fundación Quien reciba ese dinero En vez de ser Una empresa comercial ¿Vale? Yo creo que sería más Lo ideal Al menos es mi manera de verlo A ver Que se me ha bajado Otra vez el volumen De esto Y no sé Lo que pasa aquí No es por culpa del micro ¿Eh? Muy bien caballeros Pues Creo que Yo lo voy a dejar De hecho Si queréis Continuar En vuestro canal Lo podéis hacer Si yo tengo que continuar Porque tengo que arreglar Un servidor Entonces No tengo más remedio Si queréis Tengo que quedarme Al menos hasta las Hasta las nueve Si No digo Continuar vosotros El directo Juanjo y tú En el canal de Twitch No yo ya Si ya Ya está ¿Queréis añadir Alguna cosa más Que creéis Que pueda ser interesante Comentaros una cosa Tanto Juanjo Como David Van a pasar Por mi Por mi podcast Así que os iré Comentando Mucha más gente Va a hacerlo Y espero que Podamos también A través de este medio Pues dar un granito Más de arena Para que esto Vaya más Ya lo digo Me gustaría que Este sea el tema Operativo Porque creo Realmente Que es mejor Que Windows Y Linux Fuese más A Creciese más Y Siempre me calentó La cabeza Y voy a decir algo Que a lo mejor Pues no gustará mucho Pero me inspiro Cuidado que te bloqueo Sí Pero Me he leído En varias ocasiones En más de una ocasión La biografía De Steve Jobs Y el tío A través de cabezonería Cabezonería Y decir que esto Sí que se tiene que hacer Y se hacían las cosas Aunque le dijeran Que no había forma Creo que hay que aplicar Un poco Esa técnica también ¿Qué opináis? Se puede Se puede aplicar Al seguro de vida Claro Por supuesto Que se puede A ver Yo es que soy más Del rollo de Starman Es que a mí Jobs Me parece un aprovechado Yo soy del equipo Bosniak De hecho Te veo esto Un ciento parecido Y todo Sí, sí, sí Si me ves un día Sin barba Vamos Parezco otro Pero lo que quiero decir Es que A ver Creo que Bajo esta perspectiva Mira justo Me lo están diciendo Por aquí Que Steve Jobs Está sobrevaloradísimo Sobrevaloradísimo Es decir Somos muy de O blanco o negro Del de arriba Tal Es decir Como que el de arriba Decide todo Y que luego Todo se hace Según esa visión Y todo se hace así Yo creo que no Yo creo que Apple no sería nada Sin los ingenieros Que tiene ¿Vale? Y de esos ingenieros El único que ha trascendido Su nombre Por histórico Es el de Bosniak Es decir Microsoft Solo ha reflotado Cuando se han quitado A toda la caverna De los Balmer De 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 En medio Y hasta Ha tenido que llegar Un indio Del equipo de servicios Que era el único Que estaba pisando césped Que digo yo Para darle un giro Dentro de la compañía ¿Vale? ¿Sabes? Y ahora Microsoft tiene software libre Que Aquellos que somos De que Nos hemos bregado En todo esto En los años 90 Dicen Joder Tú llegas a un determinado momento Y dices Oye que Microsoft Estás liberando software libre Tú estás fumado De crack Seguro Tiene un kernel Linux dentro Sí, sí, sí Por eso te estoy diciendo Que las cosas Han cambiado bastante Pero Yo soy de la opinión De que la cabra Tira al monte Y que yo creo Que lo importante es eso Es decir Lo importante es La gente que tienes debajo Entonces yo a mí Steve Jobs Me la pela fuertemente Y creo que Hay que reconocer Más a gente como Bosniak Y menos a gente como Jobs ¿Bosniak era un gran defensor? No sé si ahora lo será Del software libre En su momento Lógico Porque es como él aprendió Con el software libre Y como se aprende Así que caballeros Muchísimas gracias Por estar ahí Hubiese estado bien Que hubiesen sido más Pero creo que ha estado interesante Os agradezco La participación Y os emplazo A que estemos charlando Con nuestras comunidades Y si nos juntamos De aquí más o menos un mes Somos nosotros tres O somos incluso más gente Pues Conversemos de más temas Que creáis Oportunos Y interesantes Sobre todo Para intentar Que esto vaya Y dar diferentes Puntos de vista También Creo que es importante Muy bien Lo dicho Caballeros Muchísimas gracias Y nos vemos Más o menos en un mes Si puede ser Ya nos vamos reuniendo A la gente que está en directo Agradeceros vuestra participación Gracias por los 5.002 personas Que somos ya Y a ver si llegamos A más gente De acuerdo Esto sobre todo Es para hacer que El sistema operativo Vaya a más Y el software libre Vaya a más De acuerdo Muy bien Pues muchas gracias Y un saludo Y a ver como salgo yo De aquí De acuerdo Esto está bueno Eso es decir Bueno Ha sido estupendo Bueno Y El final El final De decir De la típica persona mayor Y ahora voy a darle la mano a alguien Perdón 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 Pero es que ha sido súper gracioso Perdón Es que no te mereces nada De todo lo que te estoy diciendo Muchas gracias Venga Carles David